Buenos días, ¿cómo se ha amanecido hoy? ¿Estáis bien todos? ¿Estáis bien? Y hombre, hoy es sábado, me parece que estamos a 14 de mayo 14 de mayo creo, 14 de mayo Y daros los buenos días, cuquilleros españoles Ahora le partiré unas poquitas de almendras con el parte Le parto unas poquitas, ahora por la mañana Estamos 14 de mayo, como ustedes estáis viendo Siempre pongo vídeos de mis pájaros, diariamente Campos ¿Cómo se llama esto? El jaulero mío, diariamente pongo el jaulero, pongo el campo, pongo mis vídeos Ya mañana, hoy que es sábado, sábado hemos dicho, ¿no? 14 de mayo Ya el lunes o mañana o domingo hay que limpiar, ya tienen los excrementos Llevan una semana, me parece que fue el domingo pasado o lunes Cuando los limpie, ya tienen la vez No hay plumas Todo, ya, ya, ya No hay plumas Ya está, hombre No hay plumas No hay plumas No hay plumas No hay plumas Este pájaro Vino en últimos de enero de este año Pues claro Pues claro Que ya está soltando plumas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha pelesado en su tiempo Pero en el campo Pero en el campo Que es distinto al jaulero El pájaro El pájaro, al cambiar de sitio Y está ya metido en un sitio donde no le da la humedad, el aire Como en el campo Pues normal Que empiece a pelesar Este pájaro, normalmente Este verano Me va a pelesar Todo el verano entero Ya está soltando plumas Cuando llegue agosto Seguirá soltando plumas Hasta adaptarse A mi A A la temperatura Esta De aquí De mi caza ¿No? Es el único Que está soltando plumas Nada 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 de plumas 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 Nada, nada, nada No hay nada que hacer No puedo No tienen plumas ¿Eh? O sea que En otro grupo Cuando yo puse una vez Que Que los pájaros Hay que llamarlo Según el tiempo Según la humedad Se rieron mucho de mí Señores Yo Para mi entender Para mi entender De mi forma De como yo voy De toda mi vida Creo que es así Creo No digo porque Si no van a decir algunos Ya está aquí El que lo sabe todo ¿De acuerdo? No No lo sé todo Ojalá Siempre lo digo Ojalá Lo supiera todo Siempre aprenderemos Siempre hay algo Que aprendes aquí Siempre Y no me la doy de entendido Siempre lo digo Lo que llevo pasado Y lo que he sufrido Lo que he aprendido Y lo que me ha enseñado Esta modalidad Y lo explico Los pájaros El tiempo es el que manda Unos dirán Si Y otros dirán Ja Yo me quedo aquí Y los pájaros míos Aquí están A la prueba está Que este pájaro mercadal Vino en febrero Fue cogido Fue 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 grande ¿No? Fue cogido grande En el campo ¿No? Pájaro que no se Puede tener un año Puede tener dos Es algarino Y el pájaro Claro al cambio Pues ha empezado a perechar Ya lleva Ya he puesto algunos vídeos antes Que ya estaba soltando plumas Bien Los otros Los demás Nada Hasta que no empiece más la calor Espero que sea así Y nada Voy a seguir aquí Le voy a partir Como he dicho antes Unas almendritas Con esto Y así ¿De acuerdo? Señores Mañana más Y mejor Hasta luego Lucas